Luego del Congreso Juvenil Cultura Real, llega a San Martín, una nueva generación apasionada por Jesús. Y este fin de semana, con la participación especial de Cristian Ledesma. ¡Sólo tú, Jesús! Generación apasionada por Jesús. Dios te va a sorprender. Sábados 20 a 30 horas, domingos 9 de la mañana. Iglesia Cristiana Internacional, Avenida Brown 785, Casi Esquina Alberdi. Invasión del amor de Dios. General José de San Martín, Chaco.